Saludos a todos, esta es una nueva charla del Centro Boliviano de América, aquí desde la Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, hoy 3 de marzo del año 2020. Y queremos aprovechar esta oportunidad para tratar un tema muy importante en lo que es la vida y el pensamiento de Julius Zewola. Y esto está relacionado a un tema polémico por el cual a veces nuestro autor ha sido de alguna manera mal utilizado por otras corrientes de pensamiento. Desvirtuando en sí, por un lado, la corriente del pensamiento en el cual él venía y por otro lado su participación en hechos fundamentales durante el siglo XX, como lo fue por ejemplo la Segunda Guerra Mundial, el surgimiento de lo que fueron los fascismos en Europa, de distinto tipo de estilo, de distinta intensidad, pero al fin y al cabo fue un movimiento bastante difundido ante la crisis del sistema democrático que aconteció principalmente a partir de 1929, 1930, que aconteció en distintos países del mundo. Bueno, el tema fundamental es la relación de nuestro pensador, Julius Zewola, con uno de los movimientos más polémicos dentro de esta línea de lo que fue la derecha europea de mediados del siglo XX, como fue por ejemplo el nacionalismo alemán. Así que me gustaría que el licenciado Marcos Guido nos dé una explicación sobre este tema, sobre esta relación entre nuestro pensador y estos movimientos. Claro, exactamente. Bueno, en el año 1995, cuando nosotros recién habíamos comenzado a editar las obras de Julius Zewola en castellano, en ese entonces habíamos editado dos obras que eran en rebelión contra el mundo moderno y los hombres y las ruinas, concurrí a Italia. Se cumplían los 50 años de la muerte de Benito Mussolini, participé de los homenajes que se hicieron y bueno, me encontré también con que el movimiento fascista se había dividido en dos. Estaban los que eran calificados como los atlantistas, calificativo que también se ligó igual en su momento, y estaban los otros que se calificaban los ortodoxos, pero que luego, en una charla que tuve que dar en esa circunstancia explicando la situación argentina, me di cuenta que eran comunistas disfrazados, ya que reivindicaban la figura de Che Guevara y consideraban que el fascismo lo que tenía que hacer era levantar las banderas revolucionarias de la izquierda que había abandonado en ese entonces el comunismo que se había convertido en democrático. Y bueno, obviamente, en ese entonces había un ideólogo nacionalcomunista, que era el señor Dugin, que ahora está acá en la Argentina, y fueron un poco las dos desviaciones que me tocó vivir. O sea, por un lado, la desviación atlantista, que era la desviación identitaria europea, que considera que la raza aria europea, o indoeuropea, como la llaman, es superior a todas las demás, y por otro lado, bueno, esta vertiente izquierdista, que por otro lado, tiene muchos vínculos en común. Ahora, nosotros hoy vamos a hablar de esta última, o sea, del atlantista. Debido a que, al poco tiempo de haber estado en Italia, me enteré de una unión que tuvo el fascista del otro sector, el señor Fini, con el premier israelí de ese entonces, que era el señor Sarón. Y fíjense ustedes que el señor Sarón, cuando lo recibe a Fini, lo convoca y de alguna manera le da cobijo ante sus evoluciones que lo acercaban al sionismo, y le dijo que lo que faltaba hacer era desvincularse definitivamente de la figura de Julius Ébola. Es curioso esto, porque Julius Ébola, y acá entramos directamente en el tema del fascismo y del nazismo específicamente, fue un autor que no fue propiamente antijudío, sino en todo caso se puede decir que fue antisionista. Si bien en ese entonces todavía el sionismo no había tomado la dimensión que llegó a tener luego, en 1948, su gran actuación, recordemos, fue justamente en la época del fascismo, donde tuvo debates con los sectores nacionalsocialistas, pero él consideraba que, incluso analizando la figura de Hitler, él consideraba que echarle la culpa de todo lo que existe a los judíos es caer justamente en una de las argucias de la subversión, de la fuerza subversiva, en una de las tácticas de la guerra oculta, que significaría propiamente echarle la culpa de todo a uno solo para después al resto mantenerlo oculto. Ahora, él decía, y ya entramos directamente en la crítica que Ébola le organiza a Hitler, por un lado esta obsesión que él tenía hacia el tema judío, por lo cual en su vida política en Italia, por eso llama la atención este podio que tienen los sionistas hacia la figura de Ébola, él distinguió justamente lo que es un judaísmo religioso, un judaísmo que sigue su propia tradición, del sionismo que es un movimiento secularizador dentro del mundo judío, respecto del cual él reconoce que puede haber tenido una influencia mayor en el proceso de secularización y de crisis del mundo moderno por ciertas características peculiares que tuvo el judaísmo, él dice, el judaísmo padeció por dos mil años las circunstancias de no poder constituir su propio Estado, entonces eso ha generado en él una actitud de resentimiento mayor y por lo tanto de rechazo hacia todo lo que sea tradición. Bueno, justamente, si nosotros analizamos un poco las cosas, hilamos un poco fino, en realidad el sionismo no tiene mucho en contra del nazismo, porque los dos son exclusivistas raciales, el sionismo considera que la raza superior es la raza judía y justamente respecto de los palestinos, aplica las mismas actitudes que aplicaba Hitler respecto de los judíos en Alemania, o sea, considerándolos un pueblo de raza inferior y secundaria, al cual habría que eliminar, y bueno, aclaremos que Hitler, y acá no queremos entrar en el tema del holocausto, que Hitler no quería propiamente eliminar a los judíos, sino que lo que quería era que los judíos se fueran de Alemania, y fracasó en ese proyecto, y entonces lo que sucedió fue que, bueno, posteriormente se dieron estas actitudes de genocidio, de matanza, que acá no entramos a discutir si murieron seis o si murieron menos. Bueno, la cuestión es que el rechazo es ese, y fíjense que en la época de Ébola, y acá nosotros hemos sacado dos libros, en donde tratamos este tema desde distintos puntos de vista, uno es la raza del espíritu, y otro es el fascismo, más allá del fascismo, porque tiene dos capítulos principales, que son el fascismo visto desde la derecha, y apuntes sobre el tercer raio. En el primero, el fascismo visto desde la derecha, bueno, obviamente, la palabra derecha en Ébola tiene un significado totalmente distinto de que lo tiene en el contexto actual, en donde se entiende por derecha el liberalismo, y obviamente eso no tiene absolutamente nada que ver. Ahora, yo lo que quiero llegar es a lo siguiente, Ébola, ¿qué critica al nazismo o al nacionalsocialismo? Bueno, por un lado, lo que sería el racismo biológico. Esto está tratado en esta obra, La raza del espíritu, porque el racismo que él plantea es un racismo espiritual principalmente. Por supuesto, también tiene en cuenta el aspecto físico y psíquico, pero lo principal, lo que determina todo es la raza del espíritu. Por eso esta obra la hemos llamado La raza del espíritu, a pesar de que en sus orígenes, por lo menos una parte del texto que figura aquí, se tituló Síntesis de una doctrina de la raza. Pero yo les quiero aclarar que síntesis, porque hubo algunos específicamente simpatizados, porque esto hay que aclararlo también, hay algunos ebolianos hoy en día, o que se dicen ebolianos, que no consideran que Ébola haya sido contrario al nazismo, sino que piensan que es un autor más de esa misma línea. Entonces nos han criticado haber puesto La raza del espíritu en un síntesis de la doctrina de la raza. Cuando, si ustedes analizan, yo abro acá el libro, bueno, síntesis de la doctrina de la raza es esto, y lo que nosotros hemos agregado, que son todos los capítulos que Ébola se dedica a desmontar totalmente la teoría nazi-racista, están acá, en donde él dice cosas contundentes en contra del racismo nazi. Porque él dice, ¿el racismo nazi en qué consiste? En haber sido, digamos así, la tercera etapa de la subversión. Porque la subversión ha tenido distintos momentos. ¿En qué consiste el movimiento subversivo? En haber tratado de disolver, de destruir ciertos conceptos esenciales. Entonces, si el liberalismo destruyó el concepto de persona y lo suplantó por el de individuo, confundió a la persona con el individuo, o sea, gente masificado, parte igualitaria de un conjunto numérico que vota, bueno, entonces, esa fue la primera subversión. Si el marcenjo disolvió el concepto de casta y lo confundió con la clase, y entonces simplemente determinó que la función social estaba exclusivamente remitida al factor económico, al dinero, a la cantidad de bienes que se tengan, cuando la clase es una dimensión espiritual, la tercera y la última subversión posible fue la subversión nazi, que fue aquella subversión que destruyó el concepto tradicional de raza y lo consiguió de una manera biológica, de una manera física. Si bien en algún momento autores como Rosenberg o como Günther, que son los principales racistas nazis, han hablado de espíritu, en realidad el espíritu está totalmente condicionado por la materia de esos. Por ejemplo, un nazi actual, como el señor Alcántara, ya que entramos, que se dice boliano, dice textualmente que para alcanzar la dimensión espiritual hay que ser indoeuropeo. O sea, un negro, por ejemplo, nunca podría llegar a la dimensión espiritual. Un judío tampoco. O sea, nosotros que no somos indoeuropeos a lo mejor, somos medio negritos o medio paisanos por allí, nosotros no podemos llegar. Entonces, es la raza del cuerpo la que determina la raza del espíritu. Y bueno, entonces esta postura, esta postura, bueno, es totalmente antagónica. Ahora, lo interesante del caso es que los nazis de su tiempo se dieron cuenta de esto, y lo criticaron a Ébola por esta postura. Concibieron que él no era nazi. Entonces hay un informe que nosotros publicamos acá, en donde están los fundamentos de la doctrina fascista de la raza de Dios Ébola, que es elaborado por un especialista del Tercer Reich, el informe sale en 1942, que es el doctor Hultin. Bueno, dice una gran cantidad de cosas, pero yo quiero sintetizarlo en dos o tres. Y bueno, la primera de esas es que considera que Ébola es un cripto católico, es un autor cristiano infiltrado. Si bien, dice él, critica al catolicismo, pero sin embargo, es más afín al catolicismo que al nazismo. Es curioso, porque actualmente hay nazis que se dicen católicos, pero si uno lee los fundamentos racistas, ellos de ningún modo pueden ser cristianos. Porque justamente, como dice el señor Hultin, consideran que, en última instancia, es el espíritu el que determina lo que una persona es, y no la raza. Dice textual, yo quiero leer las palabras textuales, porque dice, se asemeja a la iglesia católica, lo que dice Ébola, ¿no? Y fíjense ustedes, sí, 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 lo tengo todo acá perfecto. Dice, para nosotros, espiritual, mi cuerpo, no son tres principios distinguibles, lo dice claramente, sino las maneras diferentes de la raza, la unidad de lo viviente. Dice, impacta en más de un aspecto la sintonía que tiene Ébola con el catolicismo mediterráneo extraño a la vida, porque ellos dicen que el catolicismo es un movimiento evasionista, es un movimiento que, o sea, retoman toda la crítica que el iluminismo ha efectuado de la iglesia, del cristianismo, o sea, de todos los cristianismos, considerándoleos un movimiento evasionista, un movimiento que trata de escaparse de la vida, de la realidad. Dice, según el catolicismo y según Ébola, dice, el espíritu estaría en condición de modificar los factores hereditarios. Dice, la iglesia dice que una tal modificación se puede determinar a través de la plegaria y la vida noble. Bueno, obviamente, para un racista biológico, bueno, es la raza lo que hace que una persona sea de una determinada manera. Por más que se reese, por más que se reciban absoluciones, comuniones y todo lo demás, bueno, uno siempre va a ser de una determinada manera porque la raza es el destino de lo que el hombre es. Bueno, y Ébola dice que este racismo es un racismo que ha degenerado el concepto primario tradicional de la raza por la cual la raza era, dentro de una comunidad determinada, un factor aristocrático. Ser de raza, bueno, era como la representación de una élite dentro de una comunidad y en todas las comunidades tradicionales, sean de los grupos étnicos que fueran, raza no es lo mismo que tenía, había siempre una élite que tenía un carácter formativo, una élite que formaba, que indicaba, que dirigía lo que una persona tenía que hacer y hacia dónde dirigirse. Bueno, no sé si vos querés preguntar algo al respecto. cuando usted empezó un poco la charla, empezó hablando de las interpretaciones que había sobre la derecha actualmente que se la asemeja al liberalismo, pero en este tiempo podemos decir que la derecha era el nacionalismo, ¿no? y por lo que fue la historia de Alemania, hay una historia muy romántica de Alemania, una forma de cohesión espiritual que existió con otros autores anteriores al nazismo y como que el nazismo solidificó de alguna manera todas esas teorías nacionalistas alemanas y como que o sea, fue un extremo de modernización y solidificación de un espíritu alemán. Exactamente, o sea, esta línea viene del romanticismo principalmente, viene de Fichte, el famoso discurso de la nación alemana que decía que lo alemán es sinónimo de verdad, existe una verdad alemana y una verdad francesa por ejemplo, decía Fichte, un rechazo total hacia el universalismo, desde un punto de vista tradicional, la verdad es de carácter universal y está por encima de las partes y de los individuos y de las naciones, ¿no? Bueno, el romanticismo fue un movimiento que dio primacía al sentimiento, al elemento étnico con respecto a la parte espiritual propiamente dicha y la parte que tiene que ver con los valores de verdad y de universalidad. Y bueno, el nazismo ¿qué le agrega? Le agrega el elemento científico, biológico, la teoría evolucionista de Darwin. No es casual que acá en América hemos tenido autores nazis que han seguido esta línea y que han por ejemplo yo en estos momentos tengo que pensar en este autor Miguel Serrano que es un típico exponente de la doctrina nazi que en su obra Manu el hombre que vendrá llega a decir que la meta del nazismo era la creación del superhombre y el superhombre ¿en qué consiste? Que consiste en un ser que se ha regenerado que ha alcanzado dimensiones superiores a las de la mera existencia material o sea un ser que se regenera que alcanza la inmortalidad inclusive bueno esto no es de ninguna manera la perspectiva del mundo tradicional la perspectiva del mundo tradicional es considerar que el hombre que la vida no es todo es un medio simplemente es un tránsito para alcanzar una dimensión superior a la vida misma que está más allá de la vida que es la eternidad o sea la existencia es desde la óptica eboliana y tradicional una prueba para alcanzar la eternidad para alcanzar una dimensión superior a la meramente humana bueno esto desde ya como decimos es exactamente lo opuesto al nazismo ahora uno se pregunta por qué el sionismo ataca a ébola pero no ataca tanto a los nazis fíjense cuando la señora Anna Arendt escribe este libro Eichmann en Jerusalén que es una obra muy recomendable bueno ella llega en el análisis que hace de la figura de Eichmann ella presenció el proceso de Eichmann en Jerusalén en el análisis que hace de la figura de Eichmann analiza toda su historia descubre que era un gran admirador del sionismo llega a decir que incluso cuando se celebró el aniversario de la muerte de Theodor Hels que murió en Austria en Viena Eichmann fue uno de los concurrentes a esa celebración porque él decía que claro él veía esa similitud que existía entre el nazismo entre el sionismo y el judaísmo perdón entre el nazismo y el sionismo porque los dos querían en última instancia lo mismo que el judío se fuera de Alemania los dos querían eso entonces Eichmann hizo todo lo posible para que eso fuera sería largo acá analizar si realmente hasta qué punto terminó siendo afín y funcionar a los intereses de Israel el nazismo fue funcionar a los intereses de Israel si no hubiera existido la persecución que Hitler efectuó de los judíos hoy no existiría el Estado de Israel esto es algo que lo tenemos que tener clarísimo aparte desde ya hay una serie de críticas mayores que igual la realiza al movimiento al nazismo incluso a la figura de Hitler porque es tremendamente crítico si bien puede reconocer algunos aspectos positivos y si bien también es cierto que durante la segunda guerra mundial él estuvo del lado del eje pero estuvo del lado críticamente como correspondía un hombre de la tradición tiene que ser crítico él pertenecía al movimiento de la revolución conservadora cuyos principales exponentes dieron un apoyo crítico al nazismo porque obviamente las fuerzas contra las cuales contrastaba eran peores que el nazismo pero reconocía en él un aspecto subversivo o sea era subversivo desde el punto de vista de la raza él veía que en Hitler había como una especie de actitud de posesión porque tenía como un par de obsesiones una era el tema del judío que para él era el enemigo excluyente porque lo manejaba absolutamente todo y esto lo vemos hoy en día cuántas personas han sido víctimas de esta sugestión porque por ejemplo yo me pongo a pensar en los famosos atentados de las torres gemelas bueno atribuidas a los judíos o sea prácticamente hoy el judío es convertido como el deus es máquina el que hace absolutamente todo entonces esto como yo lo he dicho varias veces para el sionismo es un beneficio muy grande porque quiere decir que son prácticamente una fuerza invencible con una gran capacidad yo siempre me acuerdo este famoso ejemplo que ellos daban que decían que los judíos le habían dado la orden a los 2000 empleados que estaban así trabajando las torres que nos ponen a trabajar ese día y por eso no murió ningún judío llegaron a decir eso entonces esto significa que eran un ejército altamente disciplinado que podían hacer absolutamente todo y si uno se encuentra con un ejército tan bien organizado que nos queda a nosotros nos ponemos en la calle ya que hubiera pasado si hubiera sido un movimiento cristiano que hubiera le hubiera dicho a todos los trabajadores cristianos que no fueran a trabajar ese día hubieran obedecido la mayoría no iba a renunciar al presentismo la mayoría iba a ir a trabajar es una falsa una fake news como se dice actualmente bueno entonces esto por un lado y por otro lado la otra obsesión nacionalista que era la de considerar que el alemán era la raza superior era la encarnación de lo ario en ébola lo ario es tiene otro sentido totalmente distinto ario quiere decir nacido dos veces quiere decir aquella persona que ha sido capaz de doblegar en sí mismo la parte finita la parte material o sea todos aquellos elementos modernos propiamente dicho que están presentes en uno mismo ese es el aria el renacido nacido dos veces bueno en cambio aquí simplemente para ser ario había que ser alemán y Hitler llega a decir que yo prefiero un barrendero de Alemania antes que el rey de otra comunidad quiere decir que el mero hecho de haber nacido dentro de una determinada raza y no haber sido judío simplemente eso otorga una superioridad eso se nota como un elemento negativo porque dice que esa actitud sectaria llevó a que se pusiera en contra de una gran cantidad de sectores que podrían haber sido afines a la causa del nacionalsocialismo en contra del comunismo cuando Hitler invade Rusia ¿qué sucedió allí? en vez de buscar la alianza con los sectores anticomunistas que había en la sociedad rusa porque muchos vieron muy bien esa invasión y se plegaron inclusive no llevó adelante una persecución en contra de los eslavos los rusos eslavos a los cuales consideraban una raza inferior eslavo era sinónimo de esclavo entonces esa actitud sectaria racista biológica fue lo que llevó en última instancia a la derrota del nacionalsocialismo o sea que fue como decimos una perspectiva que podía haber tenido éxito por lo menos para terminar con el comunismo que era el gran azote que tenía en ese entonces el occidente si uno uno ve que en los debates contemporáneos uno encuentra personas que se autodenominan nacionalsocialistas y que son críticos de la obra de Ébola por lo tanto hay un poco más de honestidad intelectual porque al leer la obra de Ébola y entenderla profundamente se dan cuenta que no tiene nada que ver con lo que era lo oficial dentro de los grandes desarrollos el problema es aquellas personas que toman a Ébola como una especie de fundamento o sustrato de lo que podía ser un estilo de nacionalsocialismo lo increíble que a pesar de que Ébola ha escrito todas estas cosas explicando que el porario no entendía la raza indoeuropea todavía ahora aparezcan sujetos como mencionamos este Alcántara pero hay otros más indoeuropeístas que 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 tiendan a diluirlo Ébola en una postura nazi abiertamente o o como una tendencia dentro del nazismo porque a lo mejor dirán sí había algunos que eran muy biologistas pero también estaban los espiritualistas y Ébola habría sido uno de esos no de ninguna manera o sea Ébola fue muy explícito al decir de que en bloque el nazismo era un movimiento que se excluía porque era un movimiento moderno o sea pertenecía a la modernidad como lo pertenecía al socialismo y como pertenecía al liberalismo eran todos movimientos modernos ahora ¿cuál ha sido la táctica? porque Fini parece que le preguntó ¿qué hay que hacer para terminar con la vencida de Ébola? bueno una de las tácticas es esa hacerlo pasado por nazi entonces porque la palabra nazi hoy en día es la palabra descalificatoria entonces cualquiera que habla de Ébola hoy en día recibe por supuesto el calificativo de nazi cuando en realidad si ha habido un crítico profundo del nazismo ha sido Ébola yo diría que en última instancia es más anti-nazi Ébola que un comunista porque el comunista lo acepta y lo reconoce como es y combate contra eso porque lo que pasa ahí está el pensamiento moderno es un pensamiento determinista que considera que el hombre es producto de algo entonces para el marxismo es producto de su clase y para el nazismo es producto de su raza entonces desde ese punto de vista tanto son deterministas los dos coinciden en cambio no hay un pensamiento más contrario a estas posturas que la posición tradicionalista cuya ponente principal es Ébola la raza condiciona pero no determina la clase condiciona pero no determina o sea es posible que si yo nazco en un hogar proletario bueno nunca llegue a pasar de una dimensión puramente material economicista porque tengo que estar viviendo exclusivamente en función de satisfacer mis necesidades más elementales eso puede ser pero eso también puede servir como un estímulo para superar esa situación el hombre es libre eso es lo que hay que tener aquí en cuenta entonces ¿cuál ha sido la táctica? bueno por mucho tiempo el nazismo apropiándose de la figura de Ébola porque poniéndolo incluso como uno de sus autores pertenecientes a su olimpio intelectual se ocupó por muchos años de mantener intraducidas sus obras principales entre ellas rebelión contra el mundo moderno que en nuestro mundo de habla hispana tuvo que aparecer recién a través nuestro en el año 1994 cuando esa obra se había editado 60 años antes es curioso que nunca haya habido una traducción ni de esa obra ni de los hombres y de estas que estamos presentando ahora que son obras esenciales lo que es tan importante y recomendable para la gente que por primera vez acerca a la obra de Julius Ébola es que la crítica que hace Ébola al nacionalsocialismo al fascismo italiano también con algunas de las falencias que tuvo es una crítica desde la derecha o sea uno leyendo estos libros entiende que es realmente la derecha y no esto que estamos presenciando hoy que hemos presenciado hace 50 o 100 años atrás o sea ahí vamos a la búsqueda del significado de la derecha que la encontramos en rebelión contra el mundo y que la encontramos también en estas obras justamente mostrando y criticando aquellas cosas que eran de derecha por entonces mi pregunta final sería dentro de lo que fue el siglo XX Ébola de qué grupo así de derecha por entonces habló bien él se refiere a una derecha tradicional de los grupos que existían que se autocalificaban de derecha ninguno absolutamente porque fíjense usted que el liberalismo que se dice de derecha en realidad es un movimiento de izquierda porque derecha quiere decir propiamente desde el punto de vista político y considerar que la soberanía emana de lo alto emana de Dios emana de lo sagrado y a través de quienes son sus pontífices en este caso el emperador el imperio o sea Ébola está más una derecha derecha liberal es democrática en cambio una derecha tradicional es autocrática y en su tiempo no había ninguna organización estaba bueno este movimiento de la revolución conservadora muchos de los cuales actuaban dentro del fascismo pero críticamente pensamos en la figura de Codreano en Rumania pensamos en otros autores alemanes también vingulados con esa corriente o sea corriente que reivindicaban la antigua tradición clásica europea o sea que pero que se podía encontrar también en el oriente no es que solamente fuera de Europa porque es más todavía es en el oriente en donde quedaban todavía imperios en ese entonces el imperio japonés lo que había sido el imperio chino que había desaparecido poco antes destruido entre otras cosas por los ingleses a través de esa nefasta guerra del opio es famosa porque en nombre de la libertad de comercio Inglaterra quiso obligar a los chinos a consumir opio a drogarse estas cosas no se dicen tenemos que desviarnos del tema bueno entonces esto es lo fundamental de todo esto así que claro derecha en ese sentido y el nazismo no puede ser derecha porque fíjense que es una postura populista en última instancia si lo realizamos bien es de izquierda pero la palabra socialista no está usada porque sí por supuesto que Hitler como decíamos dio en algún momento un cimbronazo en contra de su ala izquierda y eso bueno Ébola lo remindija cuando elimina el ala izquierda que hoy en día estaría representada por este señor Dubin que sería el ideólogo de tenacismo de izquierda en ese entonces era Röhm los hermanos Trasser que eran los nazis de izquierda que querían la alianza entre Berlín y Moscú el nacionalcomunismo de este señor Dubin que ahora ha venido acá a la Argentina y podemos hablar en otro programa porque se hace se hace el peronista también porque la actitud rusa es tratar de agrupar todo todo lo que sirva agruparlo en función de los intereses de Moscú entonces cuando Hitler habla de raza se refiere al pueblo el pueblo alemán la masa el Estado no es un ente formativo la raza tendría que ser la élite que ocupa el Estado y que forma la comunidad en cambio en el caso del nazismo no el líder es simplemente un intérprete del pueblo no es un ente que forma el pueblo el líder es un intérprete del pueblo es el que representa esa voluntad popular totalmente distinto de la autocracia la autocracia es un grupo de élite encargado de formar a la comunidad de transformarla justamente convertir a la comunidad en área el segundo nacimiento o sea hacer que los hombres dejen de ser promijuos y se conviertan en seres libres y espirituales si uno uno se pone a pensar este que el la proleta tradicional siempre habla de una estructura espiritual y jerárquica en la sociedad y en cambio como usted decía Hitler no representaba eso sino representaba lo que es el culto al líder todo nacía y volvía a Hitler el sistema era él entonces no había a su muerte lo único que tendría que continuar es un culto a su figura pero no un sistema político tradicional realmente ha sido negativo en varios aspectos por eso los que nos quieren calificar de nazis espero que con este programa haya servido para que no nos califiquen más de nazis aunque claro difícil porque nos encontramos justamente con una opinión pública ignorante que tiende a querer creer lo que le interesa creer lo que le conviene creer exactamente entonces es curioso que aquí en la República Argentina yo he sido denunciado por nazis por distintas instituciones sionistas el mismo embajador de Israel por nazis justamente los nazis son ellos propiamente si hay alguien más antinazi soy yo en ese aspecto porque el nazismo es un movimiento fatalista determinista como el comunismo como el liberalismo o sea la raza determina a la persona la clase determina lo que el hombre es la economía es el destino del hombre totalmente distinto de lo que nosotros formulamos el pensamiento tradicional es antagónico de todo esto porque es antimoderno los imbéciles o sea los eunucos mentales estas cosas no las van a poder entender nunca entonces le conviene como descalificamos al verdadero enemigo que somos nosotros para ellos nazis exactamente poniéndoles esas etiquetas obviamente imbéciles ya sabemos lo que son ustedes y van a fracasar porque la gente con el tiempo se va a dar cuenta de que ustedes son unos idiotas y que realmente no entienden las cosas como son así que de nazismo nada cero absolutamente podemos rescatar algunas cosas sueltas como vamos a rescatarlas de cualquier sistema en el caso de Ébola bueno él reivindicaba ciertas medidas económicas que se desarrollaron en la época del nazismo reivindicaba cierta forma de corporativismo que fue mucho mejor en el nazismo que en el fascismo italiano y que aquí en la república argentina por ejemplo cuando acá el corporativismo ha conducido a estos sindicatos oligárquicos y él hablaba en cambio de una combinación y armonía dentro de la empresa no a través de grandes instituciones corporativas como pueden ser los sindicatos o las asociaciones de empresarios o sea permitir que dentro de una empresa haya un control tanto obrero de la producción sino autogestión pero algo que es parecido a eso porque tenía que haber participación en las ganancias pero también en las pérdidas y eso tenía que hacer empresa por empresa porque no por ejemplo hoy en día no pueden ser nunca es un absurdo los convenios colectivos de trabajo porque no todas las empresas aunque sean del mismo rubro tienen las mismas ganancias es indudable eso entonces ¿por qué la empresa que gana mucho tiene que pagar lo mismo que la empresa que gana poco por ejemplo? es ridículo eso bueno en fin todas estas cosas que él vio como positivas dentro del racismo bueno desde ya las ha rescatado pero lo esencial que es este racismo y este exclusivismo frenético y obsesivo antijudaico él lo rechazó totalmente bueno creo que hemos cumplido con el objetivo desde ya que hay muchas preguntas y muchos temas por tratar pero en fin lo esencial es eso así que el próximo va a ser sobre este señor Dugin y sus visitas a la República Argentina hasta la próxima hasta la próxima y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete